La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar lo que debe. Hola, soy V-Lifers y hoy en la voz de Hugo quiero traer para ti otra refrescante y sanadora reflexión para tu alma. Sé que ahora mucha gente te está haciendo daño, tanto con sus malas como con sus buenas intenciones. Así que hoy te comparto esta reflexión con la voz de Hugo. Espero que lo disfrutes. A veces las personas creen que pueden hacer lo que les dé la gana con los demás y muchas veces abusan por el poder que en ese momento tienen. Son tan falta de sentimientos que gozan con el sufrimiento ajeno. Pero se les olvida que todo lo malo que se hace en la vida, tarde o temprano se paga y muchas veces se paga de la peor manera que se puedan imaginar. No es que la gente tenga sed de venganza, simplemente la vida es justa y pone a cada quien en el lugar que se merece. La vida es como un restaurante, nadie se van si pagar lo que debe. Es la ley de la vida, el que la hace la paga. Porque nadie tiene el derecho de pisotear a nadie, porque en esta vida todos merecemos el mismo respeto y todos somos iguales. No porque uno tenga más que el otro, eso no significa que tenga que abusar de los demás. La vida es como una ruleta, así como sube, también bajará. Desgraciadamente a veces nos encontramos con gente tan arrogante, prepotente. Y la encontramos por todos lados, a veces la tenemos tan cerquita o simplemente la tenemos a nuestro lado. Y tal parece que a veces se le olvida que no serán eternos en esta vida. Se les olvida que en esta vida solamente estamos de paso, a veces se creen tan inalcanzables, solo porque tiene un peso en el bolsillo. Y al final de todo, de que le sirve si tiene el corazón vacío. Se le olvida que lo que hace valiosa a una persona es la humildad. Se les olvida lo más importante en la vida. La vida es tan sabia que le da a cada quien su merecido. Algunas personas le llaman karma y otras, justicia divina. La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar lo que debe, a veces la gente se ríe y creen que se han salido con la suya. Pero la vida tiene buena memoria, y siempre se cobra lo que le debe. Nadie escapa de la vida, lo que aquí se hace, aquí se paga, porque así son las reglas de la vida. Y el que la hace riendo, llorando la paga, porque nadie en esta vida, se va sin pagar lo que debe. La vida es un ciclo inquebrantable, una cadena de acciones y consecuencias que inevitablemente cobra lo que se le debe. La analogía del restaurante es perfecta, nadie se marcha sin saldar su cuenta. Muchas veces, las personas, cegadas por el poder o la arrogancia, creen que pueden actuar sin considerar a los demás, pisoteando a quienes consideran más débiles o menos afortunados. Se les olvida que todo lo que hacen en esta vida, tanto lo bueno como lo malo, tiene un costo que tarde o temprano deberán pagar. En el transcurso de la vida, es común cruzarse con personas que disfrutan viendo sufrir a los demás, que encuentran placer en su pequeño dominio sobre otros. Estas personas olvidan que la vida es justa y que, aunque la venganza no sea el motor de su destino, el equilibrio sí lo es. Tarde o temprano, la balanza se inclina y les coloca en el lugar que merecen, porque la vida, al igual que un restaurante, no deja que nadie se vaya sin pagar lo que debe. El respeto es un derecho de todos, no un privilegio que depende del estatus o la riqueza. La vida es una ruleta que gira incesantemente, y aquellos que hoy están en la cima pueden encontrarse mañana en el fondo. Es triste, pero en cada rincón nos topamos con personas arrogantes y prepotentes, algunas veces tan cerca, incluso entre nuestros conocidos más cercanos. Estas personas viven en una ilusión de poder y permanencia, olvidando que la vida es efímera y que el valor real de una persona no se mide por lo que posee, sino por su humildad y humanidad. En su soberbia, muchos se olvidan de lo esencial, de lo que realmente importa. La vida es sabia, y tiene una forma particular de hacer justicia. Algunos la llaman karma, otros justicia divina, pero el principio es el mismo, nadie se va sin pagar. Aunque algunos rían creyendo que han salido indemnes, la vida, con su memoria infalible, siempre les cobrará. Porque en este mundo, las reglas están claras, el que actúa con maldad, tarde o temprano enfrentará las consecuencias. Y así como muchos ríen mientras causan daño, también llorarán cuando llegue el momento de pagar, porque en la vida, nadie escapa de su justicia. Nadie se va sin pagar lo que debe. La vida, con su complejidad y sus misterios, nos enseña una lección fundamental, todo tiene un costo. Las acciones, palabras y decisiones que tomamos a diario construyen el camino que eventualmente recorreremos. Aquellos que obran mal, movidos por el egoísmo o la falta de empatía, suelen creer que sus actos quedarán en el olvido, que sus errores no tendrán consecuencias. Sin embargo, la vida no funciona así. Ella es como un juez imparcial que, tarde o temprano, dicta sentencia, asegurándose de que cada deuda sea saldada. Es curioso como muchos, en su afán de poder o riqueza, pierden de vista lo que realmente tiene valor. Creen que el dinero o la influencia les otorga inmunidad, que pueden tratar a los demás como piezas de un juego que controlan a su antojo. Pero lo que no comprenden es que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la calidad de las relaciones humanas, en la capacidad de ser compasivo, justo y humilde. Y cuando se olvida esto, la vida se encarga de recordarles, a menudo de manera dolorosa, que nadie está por encima de las leyes naturales que rigen la existencia. Las personas que actúan con bondad, que respetan a los demás y tratan de vivir de acuerdo con principios éticos, no son inmunes a las dificultades, pero suelen encontrar paz en saber que han obrado bien. Por otro lado, quienes eligen el camino del mal, de la arrogancia o del abuso, se encontrarán inevitablemente con las consecuencias de sus acciones. Puede que tarden en llegar, puede que parezca que han esquivado la justicia, pero la vida tiene su propio ritmo, y cuando menos lo esperan, la cuenta se presenta ante ellos. Este principio no es una cuestión de castigo divino ni de venganza humana, es simplemente el reflejo de un equilibrio universal. Así como nadie siembra sin esperar cosechar, nadie daña sin esperar consecuencias. Es un ciclo natural, un recordatorio constante de que nuestras acciones tienen peso, de que lo que damos es lo que eventualmente recibiremos. En este gran restaurante de la vida, todos somos comensales. Algunos disfrutan de un banquete lleno de riqueza y poder, mientras otros apenas tienen lo necesario para saciar su hambre. Sin embargo, al final del día, todos deben pasar por la caja. Y en ese momento, no importa cuánto hayas comido, ni con cuánta opulencia te hayas comportado, lo único que importa es si puedes pagar lo que debes. La verdadera moneda aquí no es el oro ni la plata, sino la integridad, la justicia y la humildad. Esos son los valores que determinan si tu cuenta está en orden. Así que, mientras navegamos por esta vida, es importante recordar que cada acción cuenta, que cada palabra deja una huella y que cada decisión tiene su eco en el futuro. No se trata de vivir con miedo a las consecuencias, sino con la conciencia de que todo lo que hacemos, de una forma u otra, regresa a nosotros. La vida es justa, aunque a veces su justicia parezca lenta. Porque en este restaurante cósmico, nadie se va sin pagar lo que debe. Y al final, todos tendremos que enfrentar esa verdad. En este viaje llamado vida, el reconocimiento de nuestras acciones es inevitable. Al igual que un eco que resuena en las montañas, lo que lanzamos al mundo regresa a nosotros, muchas veces con una fuerza mayor. La mayoría de las personas viven su día a día sin pensar en las repercusiones de sus actos, confiando en que el paso del tiempo diluirá sus errores, que las aguas del olvido se llevarán sus faltas. Pero la vida tiene su propia manera de mantener la cuenta, de asegurarse de que cada deuda sea pagada, por pequeña que sea. A veces, las consecuencias no son inmediatas. Pueden pasar años, incluso décadas, antes de que el saldo se ajuste. Este retraso puede hacer que algunos se sientan invulnerables, que crean que han escapado a la justicia de la vida. Pero este sentimiento de seguridad es una ilusión. El tiempo no borra las deudas, solo las acumula. Y cuando menos lo esperamos, cuando creemos que hemos dejado atrás el pasado, la vida nos presenta la factura, una factura que a menudo es más alta de lo que imaginábamos. Es en esos momentos de ajuste de cuentas cuando muchas personas se encuentran cara a cara con la verdad de sus actos. Las decisiones que una vez parecieron pequeñas o insignificantes cobran una nueva relevancia, y lo que se percibía como una victoria se revela como una derrota a largo plazo. Las personas que han dañado a otros, que han actuado con egoísmo o crueldad, descubren que no pueden escapar de las consecuencias de sus elecciones. La vida, en su sabiduría, encuentra la manera de equilibrar las balanzas, de restaurar el orden natural que fue alterado por las malas acciones. Este proceso no es siempre fácil de observar ni de aceptar. A veces, aquellos que han sido lastimados desean ver la justicia de inmediato, quieren que el equilibrio se restablezca al instante. Pero la vida no sigue el calendario humano, sus tiempos son suyos, y opera en un plano que muchas veces no podemos comprender en su totalidad. Sin embargo, la paciencia es una virtud en este contexto, porque, aunque la justicia tarde en llegar, siempre lo hace. La vida no olvida. Por otro lado, quienes han vivido con integridad, quienes han tratado de hacer el bien incluso en circunstancias difíciles, suelen encontrar una paz interna, una serenidad que les acompaña en los momentos más oscuros. Ellos también experimentan desafíos y pruebas, pero saben en su corazón que han obrado con rectitud, que su cuenta está en orden. Y esa conciencia les da fuerza, les permite enfrentar las dificultades con la tranquilidad de saber que, cuando llegue el momento de pagar, podrán hacerlo con la cabeza en alto. En el gran esquema de las cosas, todos somos responsables de nuestras acciones. No hay escapatoria, no hay atajos. La vida nos desafía a vivir con autenticidad, a reconocer el impacto de nuestras elecciones y a actuar de acuerdo con lo que es justo y correcto. Esta es la verdadera prueba de carácter, el verdadero desafío de la existencia. La vida es, en última instancia, una maestra justa pero implacable. No concede indulgencias, no permite que nadie se vaya sin pagar su cuenta. Por eso, es vital que vivamos con conciencia, que seamos responsables de nuestras acciones y que entendamos que, en este vasto restaurante cósmico, nuestras decisiones son las que determinan el costo que eventualmente tendremos que pagar. La lección es clara, vivamos de manera que, cuando llegue el momento de saldar nuestras cuentas, lo hagamos con la certeza de que hemos actuado bien, con la seguridad de que hemos sido justos, con la tranquilidad de que hemos pagado lo que debemos y, sobre todo, con la satisfacción de que hemos vivido con integridad y humildad. Porque al final del día, cuando la cuenta se presenta, lo único que realmente importa es cómo hemos elegido vivir. Y en la vida, como en cualquier buen restaurante, nadie se va sin pagar lo que debe. En el transcurso de la vida, cada elección que hacemos añade un ítem más a nuestra cuenta. Algunas decisiones son pequeñas, casi insignificantes, mientras que otras tienen un peso monumental. Sin embargo, independientemente de su tamaño, todas tienen un costo, y este costo no es siempre evidente de inmediato. A veces, lo que parece un triunfo momentáneo puede convertirse en una deuda que arrastramos durante años, una deuda que, tarde o temprano, la vida exige que paguemos. La vida no es un juez que actúa con rapidez, sus sentencias pueden tardar en llegar, pero cuando lo hacen, son inapelables. En este sentido, aquellos que actúan con malicia o indiferencia pueden pensar que han escapado a las consecuencias, que sus actos han quedado impunes. Pero la vida, en su infinita sabiduría, siempre encuentra el momento adecuado para equilibrar la balanza. Puede que sea en un instante de vulnerabilidad, cuando menos lo esperan, o en un giro inesperado del destino. Lo que es seguro es que el ajuste llegará, y lo hará con la precisión de quien ha estado observando y esperando el momento adecuado. Este principio de justicia universal no es una cuestión de castigo divino ni de un karma inmediato. Es, más bien, una manifestación del orden natural del universo, un reflejo de la interconexión de todas las cosas. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que somos, tiene un efecto en el mundo que nos rodea. Este efecto puede ser pequeño o grande, pero siempre está ahí, contribuyendo al equilibrio o desequilibrio de nuestra existencia y la de los demás. Es importante recordar que la vida no es sólo un lugar donde se cobran deudas, es también un espacio donde se pueden hacer depósitos. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada muestra de humildad, es un crédito que acumulamos en nuestra cuenta. Estos créditos pueden no ser visibles inmediatamente, pueden no parecer tan importantes como los grandes éxitos o las posesiones materiales, pero en el fondo, son los que verdaderamente cuentan. Son ellos los que nos sustentan cuando enfrentamos adversidades, los que nos brindan fuerza cuando más la necesitamos. Aquellos que viven con conciencia, que entienden la importancia de cada acto, por pequeño que sea, encuentran una paz interior que trasciende las circunstancias externas. Saben que, aunque la vida pueda ser difícil, aunque enfrenten desafíos y pruebas, han obrado bien, y eso les da una serenidad que el dinero o el poder nunca pueden proporcionar. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuánto tenemos, sino cómo hemos vivido. En contraste, aquellos que han acumulado deudas con la vida, aquellos que han dañado, engañado o abusado de otros, tarde o temprano se encuentran con el peso de sus actos. Puede que al principio no lo sientan, puede que disfruten de su aparente éxito, pero en lo profundo de su ser, saben que algo está mal. Saben que hay una deuda pendiente, una cuenta que no han saldado. Y esa conciencia, aunque la intenten suprimir, siempre está ahí, socavando su paz, erosionando su felicidad. En este vasto restaurante de la vida, todos debemos ser conscientes de lo que pedimos, de lo que consumimos, de lo que dejamos atrás. No se trata sólo de pagar nuestras deudas, sino de entender que cada acción tiene una consecuencia, que cada elección deja una huella. Vivir con esta conciencia no es fácil, requiere valentía, honestidad y una profunda conexión con nuestra propia humanidad. Pero es la única manera de asegurarnos de que, cuando llegue el momento de pagar la cuenta, lo hagamos con dignidad, sabiendo que hemos vivido de manera justa y honorable. La vida es un viaje lleno de lecciones, de pruebas, de oportunidades para crecer y aprender. Cada día es una nueva oportunidad para hacer lo correcto, para actuar con bondad, para acumular créditos en lugar de deudas. Y aunque nadie puede evitar enfrentar la cuenta final, podemos decidir qué tipo de vida queremos llevar hasta ese momento. Podemos elegir vivir con integridad, con humildad, con respeto por los demás y por nosotros mismos. Porque al final, cuando todo esté dicho y hecho, cuando la cuenta esté sobre la mesa, lo único que realmente importará es si hemos vivido de manera que podamos pagarla con orgullo, con la certeza de que hemos hecho lo mejor que podíamos. La vida, en su infinita sabiduría, nos da esa oportunidad cada día. Depende de nosotros aprovecharla, de nosotros decidir cómo queremos vivir y, en última instancia, cómo queremos pagar lo que debemos. Y si llegaste hasta este punto, por favor, déjame en los comentarios la frase «Nadie se va, sin pagar lo que debe». Espero que te haya gustado. Gracias. Gracias.